Improvisando, matando, escribiendo, rapeando Así yo me la paso toda mi vida en el piso Trapeando con novato, con tu lengua Porque tú no eres de nada, porque tú no tienes letra Porque no sabes rapear, no hay maná Es la verdad, es la pura realidad Pa' tú llegarme a mí mucho, si level ya te falta Oye manito, tú nunca vas a llegar a mi, que mi level Mucho tú te tienes que inspirar Te falta letra, con la maestra en Merlin a ti te penetra Yo tengo música de la real y la completa Mi música yo sé que te escribiste inyeta Dios, no te me hagas que yo soy la neta Soy la vaina que te gusta, soy la vaina, ya contó Tú sabes que en estos manitos sí yo tengo todo Escribiendo, rapeando, improvisando y componiendo Como quiera lo que haga, brother, yo te estoy rompiendo Ya no me jodas, no te sofoques Pa' que en Merlin da trompa ya no te deboques Mejor no me toques, loco, pa' no rebosarte y explotarte Luego en el piso con letra te baratate, ametrallate Bueno, no me sofoques No haga bro que Merlin ya te tope Si me viejo en ti, qué pena Tú vas a tener una condena No jodas conmigo, buen cuaremate Después mamá, estoy con tejido Estoy matando y aún no me he venido En esto sigo y tú eres bienvenido Yo te apuesto que encima de tu culo yo vas unido House 17 Music Prologo Badhead Inc